Mario, la facción Evista ha anunciado un bloqueo nacional de caminos, hablábamos hace unos momentos con un dirigente de la facción Evista y nos comentaba que están buscando soluciones a la escasez de diésel, de dólares, y no ha descartado solicitar la renuncia del presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, ¿qué criterio tiene de esto? No, lo primero dio ese dato que usted mencionaba y nosotros no somos para defender a personas, si bien mucha gente nos considera que somos facción de lucho a Arce, no, nosotros defendemos al gobierno porque ha sido electo por el pueblo popular, pues nuestro proceso de cambio, ¿no? En ese marco, pues, como usted ese dato mencionaba, de que el plan de desestabilización, el plan de golpe de Estado, no ha concluido con la marcha que para ellos ha sido un fracaso y para el pueblo goleano ha sido un fracaso porque no ha dado el resultado que ellos esperaban, no ha dado lo que ellos se imaginaban. Entonces, en ese marco, pues, el plan de desestabilización todavía continuaba y nosotros habíamos denunciado en su momento, hoy quieren volver a reactivar ese plan, ya el falso argumento de decir que hoy están luchando por la canasta familiar, hoy están luchando por combustibles, ya la gente ya no le cree, ya la gente se dio cuenta hace rato que estos señores están acostumbrados acostumbrados a manipular información, a tergiversar la información, si hoy sufrimos tema canasta familiar, Claudia, el tema combustible, el tema económico, es gracias justamente a estos actores políticos que desde hace, ni bien que ha iniciado el hermano Lucho Arce, cuando ni bien que ha regresado el Evo Morales desde Argentina, en su momento ya con la visión de volver a hacer la campaña para su elección de estas elecciones generales, pues, ha empezado el bloqueo económico desde la Asamblea, y eso hay que preguntarle, ¿por qué entonces, si realmente ellos quieren luchar por este tema de vindicaciones? No hacen nada desde la Asamblea Nacional, no proponen nada prácticamente desde esas supuestas organizaciones, por eso ya ese tema del argumento ya se acabó, hoy la lucha de estos grupos de poder es volver a la casa grande del pueblo lo antes posible, la anguda de poder le está matando a esta gente, que se acostumbrado a vivir de la politiquería, o están, son incluso los viejos politiqueros que están acostumbrados a vivir de la política, no quieren soltar la mamadera, y eso es hoy la intención de querer convulsionar al país. Yo me pregunto, Claudia, quizás para un poco expresión o amplio, en todo este tiempo nos han tenido amenazado al pueblo boliviano con bloquear, con convulsionar al país, ¿cuán perjuicio han generado para el tema del movimiento económico en el país? Si realmente luchaban, esos pretenden luchar por el pueblo, pues no deberían haber amenazado, hubieran amenazado en todo este tiempo, le han generado perjuicio en el tema de turismo, con la visita de la población, de los países vecinos, de los países internacionales, y así también pues han perjudicado, han metido a la zozobra e incertidumbre a la población boliviana. Por eso, este bloqueo de caminos para nosotros corresponde a intereses particulares, corresponde a atacar algunas situaciones que están en la justicia, no corresponde a muchas situaciones. Por eso, nosotros vamos a acudir a la conciencia del pueblo boliviano para que ya prácticamente ellos, que juzguen lo que ellos están actuando hoy en día. Hoy, gracias a estos actores políticos, están en el peor momento de este proyecto político que está en general. Por eso, para nosotros, este bloqueo de caminos para Claudia, es nada más para defender a personas, es nada más para defender a situaciones que están en la justicia, que tienen que esclarecerse. Por eso, las organizaciones sociales no vamos a ser útiles, no vamos a ser utilizadas por estos actores políticos, y por eso vamos a nosotros, en ningún departamento, de manera orgánica, se ha definido que se va a salir a bloqueo de caminos. Por eso, no va a haber bloqueo de caminos, más allá que estos actores, que hay una dictadura sindical que ya prácticamente a algún momento va a reventar en el sector de Zafari, son los que están intentando desbloquear, desplazarse ayer en la tarde, se trasladaron flotas hacia Parutane para querer intentar desbloquear en ese lugar. Por eso, nosotros vamos a hacer respetar el pie del territorio, nos tienen que respetar. No puede ser que algunos actores políticos que supuestamente representan a las ciudades estén intentando de manifestar que van a salir a bloquear, y van a salir a las carreteras donde nosotros siempre tendemos a bloquear. Por eso, si hay alguien que vaya a esos lugares intentando desbloquear, y si la población reacciona y algo pasa, debe ser la culpa de estos actores políticos que hoy están promoviendo esta manifestación. Mario, el otro lado del movimiento al socialismo, dicen que están bloqueando porque hay corrupción, porque hay mala gestión pública, porque hay crisis económica, porque hay persecución política, porque se protege al narcotráfico, porque no han cumplido con sus puntos. Y cuando escuchamos otros líderes, como su caso, más bien escuchamos lo contrario, que hay una persecución a la democracia, a un gobierno electo, que hay que dejar que actúe la justicia, porque se trata, en discurso de ustedes, de intereses personales, porque lo que está aquí, en medio de estos bloqueos, es politiquería, angurria de poder, se ha hablado también de una dictadura sindical, comprenderá que son dos caras de una misma moneda que se llama movimiento al socialismo. Mario, usted, como secretario general de la CESUD-CB, que es entendida como no evista, si es que no quiere que le llamen a fin al presidente Luis Arce, ¿puede hacer una lectura crítica también de la gestión del gobierno de Luis Arce, o están totalmente satisfechos con las políticas actuales, en la política y en la economía? No, lo primero que hay que decirlo, si hoy supuestamente se presentan, o son autoridades, incluso se nos dicen nombrarse pacto de unidad, ¿a quién se presentan? Yo le digo a todo el pueblo boliviano, estos señores ya no son orgánicos, ya han perdido esa esencia sindical, ya no tienen disciplina sindical, cuando ni siquiera su pueblo, su comunidad le apoya, pero se dicen ser que son representantes, que son de pacto de unidad. Estos señores nada más representan a sus intereses particulares, a un grupo de poder, ¿no? Hablan de, o sea, yo, Claudia, yo indignado siempre voy a manifestar, de que toda esa política que usted mencionaba, que hay corrupción, que hay mala gestión, ¿quién hablaba antes en la época de Evo Morales? Yo, nosotros siempre hemos defendido a Evo Morales, hasta que se ha ido, hasta que lo han mandado en el último momento, por nada más, también por angustia de poder, porque si en ese entonces, 2019, dejaba, según a la constitución política del Estado, a que nosotros elijamos a otro candidato, teníamos que para gobernar más de 35 años, gracias a esa angustia de poder ha habido un golpe de Estado, ¿no? Por eso, nosotros le decimos, todo el libreto que antes se manejaba, hoy están manejando estos señores, este grupo de poder que, lamentablemente, también, de alguna manera, vienen de sectores populares, vienen de algunos sectores que ya prácticamente ya no son tan pecinados, sino que son gente ya prácticamente acostumbrada a vivir de la politiquería, ya están acostumbrados a servirse del pueblo boliviano. Nosotros siempre hemos sido autocríticos, nosotros no defendemos a personas como siempre lo voy a manifestar. Nosotros tenemos una reivindicación, un plan de trabajo, una agenda. Hoy tenemos muchas demandas a nuestro gobierno, tenemos planteamientos claros, tenemos todavía agendas que trabajar en el tema del medio ambiente, en el tema del incendio, el tema política de desarrollo, estabilidad económica, social, productivo, en la parte, en el sector agropecuario, tenemos ya elaborado una agenda. Entonces, nosotros no hemos sido gentiles a una persona, como ellos intentan le decirnos, tampoco prebendales. Estos señores que hoy dicen, hablan de prebendalismo, son las personas que en su momento han, como se dice, han comprado conciencia. Y hoy hablan pues con la experiencia, ¿no es verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a hacer respetar nuestra decisión del pueblo boliviano. Si bien, evidentemente, el tema de la corrupción se habla, pues la corrupción hay que preguntarle en su momento el tema del fondo indígena, el tema de las barcazas chinas, el tema del YPFB en su momento. Hay varios actos que realmente podemos volver a recordar y hoy dicen ser que ellos son palomitas blancas, que ellos se van a luchando. Lamentablemente, esta gente está acostumbrada y nosotros siempre vamos a decir, y vamos a hablar con transparencia total. Nosotros, de inicio, somos del proceso y vamos a hacer, vamos a volver a recuperar este proceso de cambio, pero para con un verdadero objetivo de volver a buscar su reivindicación, de volver a reconducir a este proyecto político. Porque estos señores han convertido al MAS y PSP como un partido político tradicional que tenga un jefe y ellos se sirvan. Y a nosotros, a las organizaciones sociales, nos impongan candidaturas, nos impongan las decisiones, nos utilicen en su debido momento. Por eso es hoy día la lucha. Y muchos dirán también que ahora estamos divididos el instrumento político. El instrumento político no está dividido y lo vamos a demostrar en su momento. La unidad siempre va a primar porque aquí la población está tranquila, está consciente de lo que hoy está pasando la situación. Por eso, estos actores políticos que han intentado, este grupito que se ha intentado adueñarse, son los que están generando esta supuesta división. Por eso, hoy, este bloqueo de caminos que ellos intentan, que no va a haber bloqueo de caminos, desde ya les digo, porque cuando hay un bloqueo de caminos, Claudia, se debaten ampliados provinciales, departamentales, hasta las comunidades, para salir de manera orgánica a una eventualidad de esta naturaleza. Pero hoy no ha habido ninguna situación de eso, sino que estos actores políticos han ido a definir en Cochabamba un bloqueo de caminos y vienen aquí a querer incitar el bloqueo de caminos. No morrer ningún bloqueo de caminos, Claudia, eso le aseguro, porque la población boliviana lo sabe perfectamente cuál es el interés por detrás que viene sobre esta situación. En todo caso, vamos a estar pendientes de lo que vaya a suceder en las próximas horas. Muy agradecidas, Mario Seña, por estos minutos y por brindarnos la posición de la CSUD-CB, una parte de la CSUD-CB, secretario general de la CSUD-CB, importante pedazo de los movimientos sociales, de las movilizaciones y de las organizaciones sociales. Ojalá lleguen a un acuerdo, porque esto puede desembocar en violencia. Mario, muchas gracias por compartir su posición y ayudarnos a también que la población la conozca. Le deseo una bonita jornada y estaremos en contacto con usted en cualquier momento. Sí, no cabe aclarar, no una parte de la CSUD-CB, sino de toda la CSUD-CB que es legal, legítimamente, constitucional. A esos compañeros que hoy supuestamente están usurpando, hay que decirles que a quién se presentan y dónde está su base. Por eso nosotros no lo consideramos que somos parte, una parte de la CSUD-CB, sino somos la CSUD-CB legal y legítimamente, que no estamos de acuerdo y no estamos convocando a ninguna manifestación ni bloqueo de cámaras. Un abrazo, un saludo a toda la población. Gracias, Mario. Le mandamos una...